Yeah, 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 Barrabás Negrata Studio La ley del talión, Vivi Records, Vivi Tú no me la hiciste, ahora me la pagas, la ley del talión Yo te toco donde duele, hasta aquí les tiene talón Yo te aprieto donde quiere, Manuel, eres un ladrón No me importa el dinero, dijo aquel fijo hijo de un banquero Y yo le creí y confiaba Hasta que un día puse las cuentas claras que esa puta me robaba El estudio que tiene papá lo paga, el coche papá lo paga Y la hipoteca con quien te comparas, mierda seca Salí de casa para no volver con veinte Tú vives de papá con cuarenta, es muy diferente Tú fuiste un lastre en la carrera de este referente Te mandé al carajo y de repente, juego en preferente Porque papá pilló un micro de cuatrocientos Y yo le escupo a metales de siete mil quinientos Con monitores de verdad no jugamos Y mi hermano no se queda dormido mientras grabamos Sé que la envidia te corró y yo te conozco, oh sí Le partieron hasta el culo como un rosco Vive con ello perro, tú eres un indigno Tienes más cuernos que un encierro, yo te lo confirmo Dime dónde firmo, payaso de circo Claro que no eres mi palmero, no hace falta ni decirlo Que debo agradecerte que me diste trabajo Dos días a la semana y en negro menudo tajo Recuerdo mi madre pensaba que chico más majo es el Manuel Maldita mierda no te ahogas vomitando hiel A ver cómo le explicas a la gente el papel De llevar el grupo de Barrabás tatuado en la piel No, tus dramas no importan nada campeón Loca del cielo como lluvia cae como un avión No quiero los cien años de perdón por robarle a ese ladrón Yo solo le dedico una canción No, tus dramas no importan nada campeón Loca del cielo como lluvia cae como un avión No quiero los cien años de perdón por robarle a ese ladrón Yo solo le dedico una canción No, esto te va a doler, yo no soy del montón A ti sí que te echaron de un patrón Viniste porque un día Jorge Gascon se rayó y yo hablé por ti Entonces eres tú quien deberías agradecerme a mí Pero yo me fui, a ti te echaron, es así, vaya cumplido No llegarías a nada sin haberme conocido Si alguna vez pillaste ropa fue gracias a mí Nadie se sabía tu nombre, solo el del MC Ficharon a David, nunca manó los Gil Creo que sabes por qué fue Porque como tú hay diez mil Veinte mil, treinta mil, diez millones Para llamarme gilipollas a mí, te faltan cojones Vamos dale, como Spiri González A quien coño matas mongolos, sigue engañando a chavales Tú y tu puta crew de mata zombies Pero en la puta vida corréis hasta de los junkies Tú y tus compas A mí no me vendréis la moto, ¿quién carajo sois vosotros? Mi nombre es el puto loco como Menciroque Veréis que lote, caras de malotes Aunque me diese un brote Yo no domino al toque, lo domino al toque No, tus dramas no importan nada campeón No cae del cielo como lluvia y cae con un avión No quiero los cien años de perdón Por robarle a ese ladrón Yo solo le dedico una canción No, tus dramas no importan nada campeón No cae del cielo como lluvia y cae con un avión No quiero los cien años de perdón Por robarle a ese ladrón Yo solo le dedico una canción ¡Gracias!